Lo trasladó en horas de la mañana con un procesamiento al servicio penitenciario de la ciudad de San Luis con prisión preventiva por los autos caratulados en homicidio en grado de tentativa en perjuicio del señor Zárate. Bueno, él continúa diciendo que actuó en defensa propia. Continuamos afirmando la teoría de la legítima defensa. De hecho, la teoría nunca estuvo desestimada, no está desestimada ni en los autos de procesamiento, solamente que para la jueza subrogante no hay elementos suficientes todavía para probar por completo esta teoría. He estado con él hasta última hora de anoche, hoy a la mañana estuve en el servicio penitenciario antes de que mi defendido regara para los fines de abordar no una situación de privilegio, pero una situación teniendo en cuenta la orientación y movilidad que mi cliente, de la que él carece. Vamos a seguir sobre el mismo camino y continúa en el mismo sentido y direccionando a recolectar mayor cantidad de elementos que nos permitan probar la teoría.